En una era caracterizada por el implacable avance de la tecnología y el constante crecimiento del ámbito de la inteligencia artificial, IA, las cuestiones éticas que surgen de estos avances se han convertido en un campo de batalla intelectual. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Dilemas éticos en la tecnología y la IA es un libro innovador que lleva a los lectores a un profundo viaje al corazón de las dilemas éticos que acompañan nuestra era digital. Un imperativo moral. El capítulo inicial del libro es un recordatorio conmovedor de por qué debemos preocuparnos por las dimensiones éticas de la tecnología y la IA a través de narrativas convincentes y ejemplos del mundo real, ilustra cómo el desarrollo tecnológico descontrolado puede llevarnos inadvertidamente a dilemas morales. Esta sección inicial sirve como un llamado a la acción, instándonos a abrazar consideraciones éticas desde el inicio mismo de los proyectos tecnológicos. Sesgo en el código. Dentro del intrincado tapiz de preocupaciones éticas que rodea a la IA, el problema del sesgo se destaca como uno de los desafíos más formidables. Dilemas éticos se dedica a un examen exhaustivo de esta problemática, diseccionando meticulosamente los mecanismos a través de los cuales los algoritmos de IA, cuando se entrenan con datos sesgados, amplifican inadvertidamente las disparidades sociales. Con una precisión convincente, el libro pone al descubierto la incómoda realidad de los sistemas de IA sesgados, ilustrando sus repercusiones en una variedad de ámbitos vitales, como la aplicación de la ley y las prácticas de contratación. Subraya cómo estos sesgos se infiltran en el tejido mismo de los procesos de toma de decisiones, perpetuando la discriminación y la desigualdad. Sin embargo, en lugar de dejar a los lectores desanimados, el capítulo emite un llamado a la acción convincente. Nos desafía a enfrentar la gravedad de la tarea por delante, la necesidad imperativa de corregir estos sesgos y trazar un camino hacia sistemas de IA inherentemente justos y equitativos. Este capítulo, en particular, subraya la urgente necesidad de esfuerzos colectivos para infundir a la IA con los principios de equidad e inclusividad. La desaparición de la privacidad. En una era donde las huellas digitales son ubicuas, el concepto de privacidad se encuentra en una encrucijada, en el umbral de la preservación y la extinción. Dilemas éticos disecciona meticulosamente esta evolución en el concepto de privacidad, exponiendo la intrincada interacción entre el progreso tecnológico y nuestro derecho fundamental a la autonomía personal. Este capítulo es un fascinante viaje a través del laberinto de la vigilancia moderna, con los autores navegando expertamente por temas como el reconocimiento facial, las violaciones de datos y el seguimiento en línea. A través de un análisis perspicaz y ejemplos del mundo real, el libro obliga a los lectores a enfrentar los límites cada vez más estrechos de la privacidad en una sociedad libre. Si bien pinta un cuadro sombrío de nuestra privacidad menguante, este capítulo no sirve simplemente como un anuncio de desgracias. En su lugar, inspira la reflexión, invitando a los lectores a considerar las implicaciones de un mundo donde cada uno de nuestros movimientos queda registrado digitalmente. Nos desafía a participar en un discurso significativo sobre cómo lograr un equilibrio delicado entre el avance tecnológico y la protección de nuestras libertades más preciadas. Mirando dentro de la caja negra. La transparencia y la responsabilidad en el desarrollo de la IA son temas que resuenan a lo largo del libro. Pone al descubierto la opacidad que a menudo envuelve los procesos de toma de decisiones de la IA, abogando apasionadamente por una mayor transparencia. Al narrar historias desgarradoras de sistemas de IA que salieron mal, exige mecanismos de responsabilidad que obliguen a las organizaciones a asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus creaciones de IA. La encrucijada moral de los vehículos autónomos. En el ámbito de la inteligencia artificial, pocos escenarios encapsulan de manera tan vívida los profundos dilemas éticos como los vehículos autónomos. Dilemas éticos dedica una sección sustancial a este tema cautivador, arrojando luz sobre las complejidades morales incrustadas en los algoritmos que rigen a los autos autónomos. Este capítulo es una exploración fascinante de escenarios del mundo real, ejemplificados de manera famosa por el problema del tranvía. Estos escenarios sumergen a los lectores en el corazón de las deliberaciones morales, desafiándonos a lidiar con decisiones de vida o muerte que las máquinas deben tomar en una fracción de segundo. Los dilemas éticos expuestos no se limitan al ámbito de los vehículos autónomos, sino que sirven como microcosmos de los desafíos éticos más amplios en la inteligencia artificial. Mientras navegamos por el territorio inexplorado de los autos autónomos, este capítulo subraya la urgencia de establecer marcos éticos bien definidos y estándares de la industria. Enfatiza el papel crítico de la ética en la conformación del futuro de la inteligencia artificial, recordándonos que las decisiones que tomamos ahora tendrán consecuencias de largo alcance para la seguridad y la ética de la tecnología en nuestras vidas. El dilema de los Deep Fakes La tecnología de DEFA que emerge como un espectro inquietante en el libro, erosionando la línea entre la realidad y la manipulación. A través de una exploración cautivadora, subraya la agitación social causada por los Deep Fakes, incluyendo su potencial para socavar la confianza en los medios de comunicación y la política. El libro insiste en la necesidad inmediata de estrategias para detectar y contrarrestar esta tecnología engañosa. Abriendo el camino ético Hacia la conclusión del libro, se produce una transición desde el análisis de los problemas hacia propuestas de soluciones. Se presentan diversos marcos éticos como el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud, capacitando a los lectores para analizar y abordar los desafíos éticos. Los autores enfatizan el papel vital de la cooperación interdisciplinaria y los principios éticos de diseño, resaltando la responsabilidad colectiva de los tecnólogos, los formuladores de políticas y los éticos en la configuración de un paisaje tecnológico más ético. Un llamado para dar forma a nuestro futuro ético. En un resonante capítulo final, Dilemas éticos en la tecnología y la IA cristaliza su mensaje, las implicaciones éticas de la tecnología son demasiado significativas como para ser ignoradas. El libro emite un llamado firme a los lectores, instándolos a participar activamente en la dirección ética de la tecnología y la IA promueve el diálogo continuo, la innovación responsable y la regulación reflexiva como los pilares del progreso ético. Reflexiones finales Dilemas éticos en la tecnología y la IA es una guía indispensable para aquellos que buscan navegar el laberinto moral de nuestro mundo impulsado por la tecnología. El libro combina anécdotas del mundo real, perspicacias filosóficas y consejos pragmáticos, lo que lo hace igualmente accesible para expertos y novatos por igual. En una era donde nuestras elecciones tienen una influencia sin precedentes, este libro sirve como una luz guía, ayudándonos a descifrar las complejidades éticas de la era digital. Es un recordatorio oportuno de que, como arquitectos de nuestro futuro tecnológico, llevamos la profunda responsabilidad de darle forma éticamente, y este libro nos provee el conocimiento necesario para hacer precisamente eso.